De un día sin nombre Lejos del cuándo Lejos del cómo Lejos de todo jueves esperado Lejos del lejos Lejos Admitirnos una vez más Esta costumbre de procurarme más allá de vivir Y de los adiós es inombrado Y del fuego venidero Y del sin embargo Y aún de la rosa y su verbo Estoy solo Solo de ti Solo de todos Quisiera de verdad entenderme Poseer un buen sitio momentáneo Donde domiciliar este sorriso Yo he Solo de todos Solo de todos Que yo le voy a hacer Y de los adiós es un buen sitio momentáneo Y de los adiós es un buen sitio momentáneo Y de los adiós es un buen sitio momentáneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!